No puede ser bueno o no, al que hay que llamar señor No puede ser bueno o no, si hay que arrodillarse pa' hablarle a dojo No tiene sentido, si tu Dios no es el mismo que el mío, no tiene sentido Y es que, el odio vende, el hambre mata, por un poco de pata te salvan el alma Y si no tienes pa' pagar, la iglesia acepta tu casa Te halla de buscar, no tiene en tus narices, está en ti mismo, está en ti mismo Te halla de rezar, nadie escucha lo que pide Gracias a Dios, el mundo lucha